¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con mi favorito de toda la historia, la Fórmula 1 el además Michael Schumacher, porque como sabemos, como informa este medio de comunicación chileno el canal 24 horas, que bueno, es propiedad de Televisión Nacional de Chile un intruso habría fotografiado a Michael Schumacher y ahora intenta vender las fotos por una millonaria suma bueno, como sabemos, la cónyuge del piloto más exitoso de la Fórmula 1, Corina Schumacher denunció que un desconocido ingresó a su mansión y bueno, había sacado imágenes del exitoso deportivo las cuales revelarían su estado real de salud después del grave accidente que sufrió mientras estaba esquiando hace ya 6 años y bueno, según lo indicó el medio escrito británico Mirror el sujeto estaría intentando vender las fotos a diferentes medios de comunicación incluso a la familia a cambio de un millón de euros, es decir, cerca de 900 millones de pesos chilenos y bueno, vamos a mencionar aquello bueno, no, vamos a ver esta nota del canal 24 horas 6 años desde que el Kaiser nunca más abrió los ojos desde ese golpe tan duro que cambió el automovilismo para siempre el antes y el después fue aquella tarde de diciembre del 2013 la caída, el golpe y la incertidumbre su cabeza se golpea con una roca ubicada a 3 metros y medio más abajo tiene un coma intrusivo falta un campeón como él el accidente de Michael Schumacher se ha escrito tanto como la propia gloria del piloto mucho por cierto es rumor, simples trascendidos ya que solo unos pocos tienen acceso directo al círculo cercano otros simplemente rompen los límites por acceder a la verdad desconocido invadió y robó la mansión de Michael Schumacher una noticia impactante, la casa ubicada en Tlampo quizá era conocida por ser infranqueable casi un bóker sin espacio impulsoso 30 millones de dólares de valor 20 trabajadores en ella la mansión fue vulnerada por un desconocido quien habría sustraído imágenes que revelan el real estado de salud del piloto así lo cuenta el Pirro que asegura que estas fotografías de Schumacher fueron ofrecidas a medios y por supuesto a la familia que debería desembolsar un millón de euros para evitar la infiltración debemos imaginar una persona diferente a la que recordamos después de varios años ha tenido atención intensiva pero su estructura orgánica muscular y esquelética debe estar deteriorada poco o nada se sabe de la salud del Kaiser lo último fue su traslado a París para recibir un tratamiento de células madre por eso no son pocos los que buscan vulnerar el intrincado sistema de protección del alemán aunque este robo y extorsión va más allá por eso cada cierto tiempo la familia exige privacidad y sobre todo respeto mantendremos un tema tan delicado como su salud en privado Corina la esposa y guardiana de todo lo relacionado con Mijael que diría es complicados porque además de la delicada situación de su esposo ahora debe lidiar con inescrupulosos en busca de dinero quieren revelar un sitio en casi de estado la real condición en la que pasa sus días el piloto más laureado bueno con esto me despido adiós camifuera chao